PASTORCITO NIÑO PASTORCITO NIÑO Del Campo Sagal, del Campo Sagal Hoy un canto por la vida, queremos en esta Navidad Que se unan las familias en amor, paz y bondad La abrigo pequeño, ¿por qué tanto hablar? La abrigo pequeño, ¿por qué tanto hablar? Como tengo viña, la voy a cuidar Como tengo viña, la voy a cuidar, la voy a cuidar Que lindo viñedo, cantando se va Que lindo viñedo, cantando se va Que beber al vino, que da su saga Que beber al vino, que da su saga Que da su saga Que pero la venuda, cantando se va Que beber 학a a la invidad deisin', cantando se va Que beber al vino, que da su saga